La derecha y el remate por bajo, ahora vamos con el resumen ya en pantalla y luego el mejor momento de alianza para ir con el resumen ya fue hasta el penal después del penal y justamente el error ahí, se acabó todo Llegaría el primer tanto de universitario a los tres minutos Inicia la jugada Álvaro Rojas y manda el pase filtrado para Alex Puch que hace el movimiento sin balón también de buena manera, ¿no? En esta oportunidad y la definición perfecta sobre el palo derecho del arquero Fabricio Mesías ya nota el primer tanto del cuadro de universitario de deportes hay que destacar también la asistencia de Álvaro Rojas el manejo que tiene en el medio campo para generar fútbol a los 55 minutos llegaría esta oportunidad de descontar del cuadro blanqueazul penal errado de Valentino Sandoval y luego tendríamos la respuesta de universitario de deportes el 2 a 0 que llega desde el banco ya con algunos cambios que genera o que manda el profesor Coco Araujo Yamil Mejía anotaría el segundo tanto la habilitación también muy buena de Fabián Cabanillas que ingresó bien, que inclusive se perdió dos tantos, ¿no? Sí, claro En este encuentro desde que ingresó un remate al palo de Cabanillas y...